COVID, la odisea de las vacunas. Con más de 100 millones de casos a nivel global, hay problemas de distribución en casi todos los países del primer mundo. Retrasos, menos dosis que las previstas y muchas dudas. ¿Qué va a pasar con las vacunas en Latinoamérica? Además, China y Estados Unidos. ¿Borrón y cuenta nueva? Biden planea modificar las políticas adoptadas por Trump y el presidente chino llamó a evitar una nueva guerra fría. Comienza una nueva etapa en la relación entre las dos superpotencias. TN Internacional con Carolina Amoroso. Sábado, 14 horas por TN.